Hay una canción que escribí con el único objetivo que ustedes se la disfrutaran y la gozaran y la bailaran Es algo, de pronto la has escuchado, es algo que dice Que me beses, yo quiero que me beses, no dejes que me muera Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses, no dejes que me muera Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras Yo quiero es bailar contigo, yo quiero que esta noche se quede para la historia Yo quiero que amanezcarte de frente a mis brazos, la noche está perfecta para desastornar Por comer en tu boca yo estoy enamorado, por pasar la botella que yo me tengo un trago Hay que me beses, no dejes que me muera Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses, no dejes que me muera Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras ¿Dónde están las mujeres? Ay, yo quiero que me beses, que ya está que amanece Que el licor es lo que te enloquece, y mi gana por ti se crece Ya te quiero, ya te quiero, obedeceme Oh baby, quítate todo que hoy yo voy por ti Ya cuento que te robo un beso, voy a beber por ti, por ti, por mi beso Ya quiero que amanezcarte de frente a mis brazos, la noche está perfecta Por comer en tu boca yo estoy enamorado, por pasar la botella que yo me tengo un trago Hay que me beses, no dejes que me muera Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que, que, que no dejes que, 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 que Ven a bailar conmigo, ven y hacemos lo que quieras ¿Saben bailar champeta aquí? ¿Saben bailar champeta? Ahí va la brincatira, pase tú, que tú, que tú, que tú me quieres Y con tu mena y tu mamita, a mí, 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 a Venga a bailar conmigo, venga hacemos lo que quieras Yo quiero que me vete, que no deje que me vena Venga a bailar conmigo, venga hacemos lo que quieras Muchas gracias, muchas gracias